En un lugar de la Argentina, Zamba Nina y el niño que lo sabe todo, encontraron una nave que viaja en el tiempo. ¿Se imaginan qué podría pasar si San Martín, Belgrano o Juana Azurduy visitaran el presente? Prepárense, que aquí comienzan las asombrosas aventuras en la nave de Zamba. Se llama José, le dicen Zamba, nació en Formosa y le gusta el chispá. Ya no me aburro y viajo en el tiempo, la excursión va a comenzar. Zamba, Zamba, Zamba. ¡A la carga mil valientes! Siempre hay una palanca, un pasadizo, un monumento, un sillón, uno, pasar. Vamos con Zamba, aprendamos nuestra historia, él nos lleva a volar. Mira, Belgrano, San Martín y Juana, América tenemos que independizar. Que venga el niño que lo sabe todo, acción, chifas, aventuras, explosiones, amor, trompetas y revolución. Vamos con Zamba, aprendamos nuestra historia, la excursión va a comenzar. Aquí comienzan las asombrosas aventuras en la nave Zamba. ¡Abducción ya! ¿Belgrano? ¡Qué raro que está Belgrano! ¿Usted es Belgrano? Debe estar dormido. Ser prócer es un trabajo agotador. Me parece que el rayo abductor otra vez abdujo cualquier cosa. ¡Es un muñeco! ¡Yo ya lo sabía! ¡Abducción ya! ¡Qué gusto se durmió! ¡Oh, no! ¿Ya, Pechú? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? ¡Para traer al maestro del humor! ¡Sí! ¡Un monumento a Belgrano! ¿A dónde lo llevan? ¡Don José de San Martín! ¡Al monumento de San Martín también! ¡Seguro son realistas! ¿Es de mujeres cruzarse de brazos mientras tantos se unen para liberarnos? ¡Rescataré estos monumentos con mis propias manos! ¡Ya, Pechú! ¡Yo lo sabía! ¡Abducción ya! ¡Tarán! ¡Hola, maestro del humor! ¡Hola, maestro del humor! ¡Hola! ¡Hoy vamos a tener recreo! ¿Recreo? ¡Yo le recreo! ¡Recreo! ¡Me encantan los trabalenguas! ¿Te gustan los trabalenguas? ¡Sí! Ocho planchas con ocho planchas. ¿Con cuántas planchas plancha pocho? ¡Con ocho! ¡Todo bien! Yo sé uno. Si le eché leche al café para hacer café con leche. Para hacer leche con café. ¿Qué hace falta que le eche? ¿Qué? Café eché. ¡Qué bien te tuviste! ¡Todo bien! ¡Ya sé! ¡Muy vemos a otra cosa! ¡Adivinanza! ¿Le gusta? ¡Sí! ¿Qué pasa por el piso todo el tiempo y no se ensucia? ¡Uy! Eh... No lo sé. ¡Tu sombra! ¡Ya que estuve! ¡Yo sé otra! ¡Viene y va! ¡Viene y va! Y lo que antes estaba, ya no está. ¿Qué es? ¡Tu sombra! ¡No! ¡La goma de borracha! ¡Qué bien te tuviste! Bueno, ahora sí. Me tengo que ir. ¿Ya terminó el recreo? ¡No duró nada! ¡Queremos más recreo! ¡Oh! ¡Basta, che! ¡Esto es el colmo! ¡Sí! ¡Un colmo, maestro del humor! ¡Está bien! ¡Un colmo! ¡A ver si saben este! ¿Cuál es el colmo de un jardinero? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Casarse con una chica que se llame Margarita Rosas Flores del Campo! ¡Todo es! ¡Y el colmo de un farmacéutico! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Tener una hija que se llame Remedios! ¡Espíjate! ¡Todo es! ¡Ahora sí! ¡Me tengo que ir! ¿Me bajan? ¡Chao, maestro del humor! ¡No tocar! ¡Pintura fresca! ¡Pintura fresca! ¡Ah! ¡Pero si lo están dejando más lindos! ¡Qué bien! ¡No sabía que el pequeño Zamba y su amigo que lo sabe todo también tenían estatua! ¡Qué pueblo habrán liberado estos gurises traviesos! Has llegado al Parque Provincial Ischihualasto, Valle de la Luna, provincia de San Juan. ¡Tu destino está a tu derecha! ¡Mmm! 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 ¡¿Qué? ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Me parece que a este viaje le está faltando algo! ¡Ritmo! ¡Salve Argentina! ¡Bandera azul y blanca! ¡Girón del cielo en donde reina el sol! ¡Tú la más noble, la más gloriosa y santa! ¡El firmamento, su color te dio! ¿Qué? ¿Otra canción? ¡Bandera azul y blanca! ¡El grano fue el valiente y de gallinas en los pueblos! ¡Bandera azul y blanca! ¡Nace siempre amena! ¡Buenísima! ¡Hermosa! ¡Has llegado al Cerro Uritorco, provincia de Córdoba! Tu destino está a tu derecha ¿Hay alguien por ahí? Has llegado al Monumento a la Bandera, Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe Tu destino está a tu izquierda Un monumento a nuestra nave Interesante ¿Y ahora es? Ni idea Hora de devolver la nave, tal vez Puede ser Pero, ¿cómo hacemos para encontrar a Juana? ¡Yo lo sé! Con el localizador de precisión ultrasonica total y absoluta Localizador de precisión activado ¡Guau! Esta no es Localizador de precisión Buscar a Juana Azurduy No, tampoco Localizador de precisión Buscar a Juana No, ¿dónde está Juana el localizador? Abducción ¡Ya! ¡Al fin, mijito! Localizador de precisión activado Buscar a Belgrano Buscar a Belgrano No, me parece que no Me parece que no, eh Localizador, dale ¡Ay! ¿Dónde está Manuel Belgrano, localizador? ¡Viva! Abducción ya ¡Buenas! Localizador de precisión activado Buscar a San Martín No, localizador Buscar a San Martín Basta, localizador ¡Eso! ¡Abducción ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí! ¡De vuelta a casa! ¡Yujú! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¿Ya lo sé? ¡Oh, no! ¡El niño que lo sabe todo! ¡Seamos libres! ¡Y lo demás no importa nada! ¡Wow! 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 ¡Pero está buenísimo! ¡Je, je, ja! ¡Vamos a bailar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!